Ok, ¿por qué justo se le ocurre subir Brawlhalla a la nueva leyenda cuando estoy ocupado en cosas en la universidad? Ok, el parche 7.13 ha llegado, al fin. No sé por qué le llaman Loki el arquitecto cuando debía ser el maestro del engaño, pero wow, esa serpiente está todo folladora. Las skins, a ver, primero comblemos a la leyenda Loki ya que soy millonario. Y pues sí, sí. Otra cosa sería comprarlo como mojcoins, a ver. Loki furjado, Rick versión zombie. Loki arcano, es como el Assassin's Creed versión villano o Nyx versión baronil. Y esto de aquí parece como una copia barata de un skin de Volkov parecido a esa, pero ¿qué más se puede hacer? Me encantaría saber hacia dónde está mirando la nueva leyenda. Colores, pues ok, nada más, nada más, ok, todo bonito. A sumar el Charger OG. Loki. A ver, el Neutral Seek. Ok, lo normal, pero hasta cierto punto goge, porque si lo hacemos después, obvio no. Pero la explosión dura un poco más, porque solo dénse cuenta, básicamente. Y forma la serpiente, sé que está muy hermosa. El lateral, pues... Ok, esa cadena parece de Kratos, no sé, a su madre. Increíble. Un, dos, tres. Ese ataque sí tiene como buen agarre. Pero, ¿hasta dónde te agarrará? Por supuesto. Y no te agarra del todo. Te agarra y una vez que te agarra, te lanza para allá. Down Seek. Ok. What the fuck, esa serpiente. Qué miedo. Vamos a configurar esto de pie. Pero... ¿Es esto? No mames. Ok, tiene... No, no tiene variante. Creí que tenía variante. Ok. What the fuck, no mames. Necesitas serpiente de dónde sale increíble. Ok, eso te puede agarrar como una especie de Queen Knight, pero en vez de lanzarte para el costado, te lanza para arriba. Ok, no pasa nada. Ok, pasemos a esto, la guadaña. Neutral. Oye, ¿qué es esto? Ok, cae embalado. What? Ojo, ojo. No mames esto. Esto es increíble. Hace como una especie de pequeña estuneada y lanza como una especie de pequeño polvo que... Esto sí va a estar mucho para spamear, sinceramente, porque hasta cierta distancia va a caer. Pero de que sirva para caer como en picada, no nos sirve, lásimosamente. Simplemente sale como una especie de polvito. El lateral, pues la misma guada. Se lanza así, pero de forma rápida y reaccionable. Pero la serpiente esa, no sé qué opinar. Da mucho miedo. ¿Cómo va a estar enfadado con la cantidad de spam que vamos a ver aquí a continuación? Díganme aquí abajo en los comentarios si quieren que haga un vídeo de cómo se llama The Gameplay. El downseek... Nota es el downseek. El neutral, pues, te agarra así. Vamos a configurar para que salte. El neutral, a ver. Pobrecito, ¿cómo la agarra? Ahí está. En cierta toma, es como si estuviera decapitándolo. No sé por qué, pero bueno. Pero desde aquí te agarra. De aquí, no cambia nada, literalmente. Es como una especie de mina, agarra de teros. Y te lanza para ahí, por supuesto. Así que, está fachero, está fachero. Y, por supuesto, este es mi ataque favorito. Esto de acá. Esta madre de aquí va a estar muy spameable. Porque, bien, dense cuenta cuánto rango tiene. Y, literalmente, digamos que Loki tiene un gran problema. Y ya lo estamos cifrando por qué. Pero, no se preocupen que para el próximo mes, o quién sabe cuándo, pero el jala va a nerfear sus ataques. Así que, estemos tranquilos. Vamos a ver qué cosas nerfean, por supuesto. Hasta aquí dejamos este vídeo viendo acerca de la nueva leyenda y su gran problema. Que son estos signatures bien rotos. Espero que les guste. No olviden dejar su like, suscríbanse para ver más aquí en este canal. Este vídeo ha sido grabado con el Zip Run proveniente de la Universidad. Y, pues, sin nada más que decirles, adiós. Hasta un próximo vídeo.